Desde su primera visita el 4 de agosto del 2002, Enrique Bumburi no deja fuera de sus giras a León, Guanajuato. Fancy Músicos Fancy Músicos En el 2002, periódico An cubrió el concierto del español en su sección gente.foto, archivo un joven Bumburi convocó a buen número de fans en la ciudad hace 16 años.foto, archivo esto pide, Enrique Bumburi para su show en León en Poli y for un fan de José Alfredo Jiménez una de las razones por las que Bumburi vuelve a Guanajuato, es por su admiración a José Alfredo Jiménez. Aunque sí sé que lo admira mucho, viene por lo comercial, porque aquí le va muy bien, añadió Martínez. José Alfredo Jiménez fue un cantante y compositor de rancheras nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato.foto, archivo en una entrevista en 2002 para periódico AM. El español declaró a José Alfredo como una de sus figuras favoritas. En aquel entonces su sueño era conquistar todo México. Ojalá se me pegue algo de José Alfredo Jiménez ya que estoy en sus tierras. Creo que solo Maná ha hecho en España lo que yo quiero hacer aquí. La gente de México no solo está en Guadalajara, Monterrey o el Distrito Federal, también está en las pequeñas ciudades. Y uno como artista tiene que ir a donde está esa gente, dijo en aquel entonces. En 2015 y tras rumores de su salida de la música, el aragonés errante destapó en la nueva gira Mutaciones 2016. Esto, meses después de haber compartido escenario con Andrés Calamaro, junto con el que eligió a la ciudad como sitio de prueba para el arranque de su tour. Enrique Búmburi y Andrés Calamaro en su concierto del 2014 en León.foto, archivo Kazán Enrique Búmburi en Oaxaca, a una semana de sogo en León León. La cábala Búmburi publicó en su Twitter oficial su impresión sobre el acontecimiento, recién aterrizados en León. La perla del Bajío. Arrancamos los ensayos generales para la gira Búmburi y Calamaro. Andrés es para mí, uno de los más grandes autores de la música popular en nuestro idioma. También ha inspirado en los escenarios de todas las Américas, y todas las Españas y tengo la fortuna de acompañarle en esta gira bicéfala o doble adliner, y cantar algunas piezas importantes junto a él, al que reconozco como maestro. Así que mi más profundo agradecimiento a Andrés y su crew, por dejarnos a los santos inocentes, mi crew y a mí, formar parte de este tour de force, que espero deje a fónicos a lo largo y ancho de la República. Búmburi al interior del Test Studio, ubicado en León.foto. Twitter la última vez que ambos compartieron escena fue en el Hollywood Palladium de Los Ángeles en 2011, cuando en el tema Crimenes Perfectos Calamaro tuvo a Búmburi como invitado especial. El año pasado, Búmburi anunció una gira por León como parte del X-Tour 2018, más tarde se cancelaría el evento, y se anunció la nueva fecha este 18 de octubre. Hoy Enrique Búmburi tiene una cita con sus fans, quienes lo han apoyado durante su etapa en héroes del silencio y en solitario, el músico viene cobijado de toda su experiencia en el escenario, y la fortuna de saberse querido por el pueblo mexicano. Los boletos, que cuestan 460, 920 y 380 pesos, más cargo por servicio, se pueden adquirir en eticket.mxbúmburi junto a los integrantes de héroes del silencio.foto. Google algunas tocas en León 2002 domo, de la feria 2004 domo de la feria 2012 políforum 2014 explanada de la feria te puede interesar. Miguel Bosé recibe duro golpe de su expareja tras 26 años juntos fotos. Alistan instalaciones del parque metropolitano para el FIC Britney Spears supera a Celine Dion con millonario contrato en Las Vegas Fotos. Baches dan amarga bienvenida a Viques de Motofiesta. Baches dan amarga bienvenida a Viques de Motofiesta.